En clave Guajira, yo quiero cantar, la fiesta Guajira no puede acabar, Santa Clara, Ranchuelo, Camaguaní, San Antonio de las Puertas, Miami, Tampa y Nueva York, también lo van a gozar. En clave Guajira, yo quiero cantar, la fiesta Guajira no puede acabar, Santa Clara, Ranchuelo, Camaguaní, San Antonio de las Puertas, Miami, Tampa y Nueva York, también lo van a gozar. Paseando los ritmos de la música tradicional cubana, nos vestimos de gala en este programa. O sea, un día muy especial, oye, qué manera de quererte. Qué manera de quererte, qué manera. ¡Qué manera! ¡Ay! ¡Qué tempranito que empezó! ¡Calentito! Eso es porque me ves de blanco, así, virgen y pura. Tú sabes quién eres el cantautor de esa canción. Perfectamente. Porque el programa se viste de gala porque lo tenemos con nosotros. Y está aquí. Está aquí. En clave Guajira. ¡Luis Emilio Ríos! Pero, qué manera de quererte tú tienes hacia mí, virgen. ¿Viste? Como yo, nada más de mirarte a los ojos, yo sé lo que hay que hacer. ¡Ay, qué bueno! Nada, ¿con qué va a empezar hoy el gran Luis Emilio? Imagínate, Luis Emilio... Acompañado del septeto... Por supuesto. ...del grupazo. Pero te voy a decir una cosa. Luis Emilio nos trae algo muy especial. Que es el ritmo. Nos va a interpretar Felipe Blanco. ¿Se acuerdan de Felipe Blanco, la canción? Bueno, eso tiene toda una historia detrás. Que, por supuesto, Luis nos va a decir de qué va, de qué se trata. Es el ritmo del sucuzucu. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es el cosito? Voy a empezar calentico hoy, clave. Sucuzucu, sucuzucu, sucuzucu. Por eso se llama así, porque se llama... Sucuzucu, sucuzucu. Bueno, está hoy contento de estar nuevamente en el programa. Bueno, el sucuzucu es un ritmo bailable originario de Isla de Pino. Y es un ritmo que tiene algo en común con todos los ritmos cubanos. Anteriores al son, anteriores al son. Los que se bailaban en el campo. Y muy común también a los países hispanos. Porque este ritmo lo puedes encontrar en Colombia, lo puedes encontrar en Argentina. Si tú ves, se parece al carnavalito, el baile también. Llegando hasta el carnaval. Así. Pues todo eso es común. Y Felipe Blanco es una... Felipe tenía una historia detrás. Tiene una historia que desarrolló... Que era ya que se cantaba en la época de los españoles. Porque cuando mandaban a los presos cubanos para... Vaya, a los insurrectos. Sí, sí. Los que se rebelaban contra el régimen. Pues se dice que había un personaje, Felipe Blanco, que era un cubano, pero que... Delataba a los... Era chivato. Era chivato. Era un chivato. Era un chivato. Y por eso de que los majases no tienen cuevas porque Felipe Blanco se la tapó. Porque él le tapaba a la... Pero a mí me contaron que hay otra anécdota. ¿Cuál de ella? Que era que Felipe Blanco era tremendo con las muchachas. Y entonces que no dejaba ningún... De Isla de Pino no dejaba ninguno. Todas las mujeres él habían pasado por su... Por su historia. Y entonces por eso decía el estribillo de que él le había tapado la cueva porque ya nadie podía hacer nada ahí. Esa es la historia que yo creo que te gusta a ti, Canito. Después de tú y yo vamos a hablar de eso. Pero ahora por el momento vamos a presentar esa canción. ¿Cómo se llama esta canción? Felipe Blanco. Y... Y... Ya los majas. Viene el ballet con Gio y con Maideli a interpretarnos cómo se bailaba el sucusuco y cómo se sigue bailando en nuestras fiestas guajiras. Y eso nomás que pasa en Clave Guajira. Música. Ya los majas no tienen cueva, Felipe Blanco se las tapó, se las tapó, se las tapó, se las tapó que lo pide yo. Felipe Blanco un día bailando el sucusuco, formó una algarabía, caramba hasta decir no más. Con su majas enterrado vivía en su conuco y en un momento dado caramba se le soltó el majas. Y a los majas no tienen cueva, Felipe Blanco se las tapó, se las tapó, se las tapó, se las tapó que lo pide yo. Conozco a una chiquita, muy linda y sanduquera, que está medio loquita, caramba por ver a los majas. Y como tiene apuro, la llevaré a la cueva, en donde le aseguro, caramba que pronto lo verá. Ya los majas no tienen cueva, Felipe Blanco se las tapó, se las tapó, se las tapó, se las tapó que lo pide yo. El sucusuco prende la llama del deseo, la sangre se me enciende, caramba y ya no bailo en paz. Allá está que no beba, que si bebe bailando, huyendo se me cueva, caramba igualita que el majas. Ya los majas no tienen cueva, Felipe Blanco se las tapó, se las tapó, se las tapó, se las tapó que lo pide yo. El sucusuco negra, quiero bailar contigo, porque lo que me alegra, caramba, es darle un gusto más. Y al loco que se atreva, a interrumpir el baile, lo meto de cabeza por la cueva, lo mismo que al majas. Ya los majas no tienen cueva, Felipe Blanco se las tapó, se las tapó, se las tapó, se las tapó que lo pide yo. ¡No, no, no! Yo te invito a bailar conmigo aquí de mí, suco, suco Yo te invito a bailar conmigo aquí de mí, suco, suco Siempre que bailo contigo, tu marido se entromete Siempre que bailo contigo, tu marido se entromete A bailar Si no te chocas conmigo, voy a sacar mi machete Yo te invito a bailar conmigo aquí de mí, suco, suco Yo te invito a bailar conmigo aquí de mí, suco, suco Cuando el suco, suco suena, yo no sé lo que te pasa Cuando el suco, suco suena, yo no sé lo que te pasa Que te escondes en la casa, ven pa' acá no te la pena Yo te invito a bailar conmigo aquí de mí, suco, suco Yo te invito a bailar conmigo aquí de mi sucu sucu No teme a escondar Ramona, déjame que yo te vea No teme a escondar Ramona, déjame que yo te vea Que pa' bailar el jerón, no importa que seas tan fea Yo te invito a bailar conmigo aquí de mi sucu sucu Yo te invito a bailar conmigo aquí de mi sucu sucu Este segmento fue patrocinado por Cano Health No te pierdas la próxima grabación de Clave Guajira Un guateque que no te puedes perder Con transporte gratis y la gran rifa de dos televisores de alta definición Y muchas sorpresas más Conviértete en un ganador llamando ahora mismo al 786-472-9583 La orquesta Timbalife será nuestro invitado de lujo para este gran guateque del viernes 20 de diciembre En Cano Health de Homestead Llama al 786-472-9583 Este segmento es patrocinado por Cano Health Y viva la vida con Cano Fíjate tú ¿En qué me tengo que fijar? En que a mí me encantaría bailar contigo Algo así como Es que a mí el sucu sucu me gusta Suena suena así Suena rica ¿Qué? Hazlo conmigo, Canito, a ver No, espérate, un poquito de música, a ver Un poquito de música Venga, venga 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 ¿Cómo suena esa trompeta? Tenemos un trompeta nuevo aquí En el grupo, bienvenido Bienvenido Déjeme decirte algo Viene una gran controversia ahora Sí Entre el ciclón de Ovas Juan Antonio Díaz ¿Será tanto ciclón así como tú dices? Yo no sé Bueno, hay comentarios No sé Lo que se dice Y viene el fuego El fuego eterno Braza viva Braza viva El ídolo de Honste Imagínate tú El ídolo de esta oficina Una controversia entre ellos dos Ay, Dios mío Y eso nomás que pasa En Clave Guadira Venga, vamos a ver si es verdad Viene el poeta Decir lo que lleva En lo más hondo Viene el poeta Decir lo que lleva En lo más hondo Como registrando el fondo Del río del porvenir Viene el poeta Cumplir el espacio Que le dan Viene a cumplir Con su afán Del eterno caminero Sabiendo que el panadero Es como el padre del pan Ser poeta Es dibujar Con el pincel De la idea Para que la gente Vea los cuadros Al escuchar Ser poeta Es revelar Los versos Como retrato Hacerte que los zapatos Dejaste en trillo De olvido Para llenar Del oído De los que escuchan A rato Viene el poeta Cantor De la vida Y sigue el mundo Viene el poeta Cantor De la vida Y hace un mundo Con cada verso Pecundo Que brota De su interior Y viene el poeta Mentor De los sueños Que se ven Y viene el poeta Su edén A decir Que en cada verso Es dueño Del universo Y de su vida También Ser poeta Es como abrir Una puerta Diferente Y con la luna En creciente Con la noche Discutir Ser poeta Es dividir El rumbo Con el camino Vestirse de remolino Trocan sombras En estrellas Donde son cruces Las huellas Del último Maragrín Maragrín Viene el poeta Cantor Viene el poeta A decir Viene el poeta Cantor Viene el poeta A decir Que es capaz De convertir Una piedra En una flor Viene a decir Lo mejor Que en el cerebro Le queda Viene el poeta A la rueda Giradora De un minuto A repartir Cada fruto Que cosechó En su árbol Ser poeta Es dar un viaje Hacia lo desconocido Y volver Con el zumbido Del triunfo En el equipaje Ser la magia De un celaje Gastándose gota A gota Ser un ala De gaviota Con una ilusión De arena Para gritar Una pena En una playa Remota Que en el poeta Un vacío Con sus palabras Sencillas Llena el poeta Un vacío Con sus palabras Sencillas Para llenar Las orillas Del tabique Del bohillo Viene a decirle Al bohillo Que es el Palacio de ayer Dueño del amanecer Donde la vida Lo encuentre Que le regale Otro vientre De cuerda Para nacer Este segmento Fue patrocinado Por Cano Health No te pierdas La próxima grabación De Clave Guajira Un guateque Que no te puedes perder Con transporte gratis Y la gran rifa De dos televisores De alta definición Y muchas sorpresas más Conviértete en un ganador Llamando ahora mismo Al 786-472-9583 La orquesta Timbalife Será nuestro invitado De lujo Para este gran guateque Del viernes 20 de diciembre En Cano Health De Homestead Llama al 786-472-9583 Este segmento Es patrocinado Por Cano Health Y viva la vida Con Cano Clave Pero Clave Guajira Vienes hoy Vienes hoy Vienes hoy la voz esa De lo más lindo Me tienes que dedicar Un tema Aún como puede Eso que tú haces Lo que estás viendo es Es que a mí Homestead me pone romántica No sé qué me pasa Aquí estamos cerca del agua Aquí la tenemos aquí mismo ¿Cómo que el agua? El campo Los caballos La mate mango Los aguacates Y el gran mar El que baña Las costas de la Florida Como un arroyito Un arroyito Déjeme decirte algo Una información muy importante Para todos los pacientes Que quieren una salud Excelente No sé si ustedes conocen La estrella Que es Belén Medical Center Pues esa estrella Que se llama Belén Medical Center Ahora es parte también Del diamante Y la gran familia De Canogel De Canogel Bravo Qué alegría Quiero que sepan Que Pedro C.C. Que va a estar por aquí ahorita Y también El doctor Y CEO De esta compañía De Canogel El doctor Marlos Hernández Cano Que va a estar acá también Tan querido Vienen a presentarnos Esa unión Familiar En la salud Para que Canogel Continúe siendo La compañía Número uno De la salud En Estados Unidos En los últimos Tres años Y eso Se lo debemos A ustedes Muchísimas felicidades Así que le damos Gracias a Dios En primer lugar Que nos ilumine Que nos ayude Que nos guíe Para que realmente Podamos dar Una salud Real O sea La familia Cano Y toda esa familia Extendida Que son ustedes Simplemente lo que queremos Es felicidad Y paz Ok Así que un gran aplauso Para Canogel Belén Médica Ascente Y para ustedes Que emoción Y que lindo Poder recibir ahora Canito A dos grandes poetas Nuevamente va a estar Robertico Como fue No se decirte Como fue Y viene Del gran bejuco ¿Quién? De bejucal Manuel Soriano Por eso dicen El gran bejuco Pero por supuesto Muchachos De bejucal Que tú pensabas Que era el bejuco No, yo pensaba Que él Sembraba Bejucos Y cosas así No, no, no Es de bejucal Y vienen Y vienen Una controversia El gran Manuel Soriano Claro que sí Con Robertico García Esto va a estar tremendo Yo lo sé Y eso no va a que pasa En Clave Guajira La décima viene a ser Igual que un rompecabezas La décima viene a ser Igual que un rompecabezas Si no le ponen las piezas Si no le ponen las piezas Donde se deben poner El juego se echa a perder Y el rostro de audiovisión Que interpreta en el salón En las piezas jorobadas Se le duercen las miradas Y le duele el corazón La décima viene a ser Dependiendo del estilo Donde hay de dar Tela, hilo Y aguja para tejer La aguja se ha de meter Por donde hay de dar la empuja Pero a veces se le estruja La ropa, la costurera Se le pierde la ligera Y se le parte la aguja Yo quiero una poesía Que me aproxime a Lesama Yo quiero una poesía Que me aproxime a Lesama Y a Vallejo Tener fama de gallo En la canturía Eso a mí No me extasía Ni me hacen el ego ruido De este tesoro pulido En lo más hondo del ser Para el mundo convencerse Debe estar convencido La décima debe ser Como un cuadro que se pinta Donde pincel, tela y tinta Se tienen que componer Para el que la venga a ver La vista se le recrea Pero cuando sale fea O la tinta se resbala La separan de la sala Donde nadie la vea Yo quiero una poesía Que cautiva la honradez Yo quiero una poesía Que cautiva la honradez No la que suda embriagueja Cualquier hora del día Esa que parece fría Pero que por dentro quema Como decir una gema Que en el carácter del brillo Muestra el gusto del anillo Del tesoro del poema La décima debe ser Como una cena exquisita Que de lo que necesita Se le tiene que poner Al que la venga a comer Debe saber la ideal Pero cuando queda mal De la mesa es separada Por demasiada salada O porque le falta sal La décima es una cena Que la prueba el comensal La décima es una cena Que la prueba el comensal Que del principio al final Tiene que quedarle buena El espíritu se llena Con gusto a sabiduría Y en esa inmensa alegría El manjar que da su mano Tiene el sabor de Soriano Y de Roberto García Este segmento fue patrocinado Por Cano Health No te pierdas la próxima grabación De Clave Guajira Un guateque Que no te puedes perder Con transporte gratis Y la gran rifa De dos televisores De alta definición Y muchas sorpresas más Conviértete en un ganador Llamando ahora mismo Al 786-472-9583 La orquesta Timbalife Será nuestro invitado de lujo Para este gran guateque Del viernes 20 de diciembre En Cano Health De Homestead Llama al 786-472-9583 Este segmento es patrocinado Por Cano Health Y viva la vida con Cano ¡Clave! Pero Clave Guajira Cano, Canito ¡Qué momento de lujo en el programa! Te explico algo Dime Tú eres capricornio Yo soy capricornio Yo soy cáncer ¡Oh! Ya sabía yo Pero el que viene por ahí Que es ganador Ocho veces Del premio más popular De Cuba El más grande Mi amigo El más querido El que siempre Tocó Y sigue tocando Las personas El que tiene los pies Bien en el piso Y para Y para que sean las cosas mejor Fue O ha sido De los pocos Que ha llenado Estadios Por toda Cuba Recorrió Desde la punta de Maicí Del Cabo de San Antonio A la punta de Maicí Sagitario Cuando se dice su nombre Se dice Máxima Profesionalidad Artista Carisma Y sobre todo Cariño Del pueblo de Cuba Cantante Que ha puesto El nombre de Cuba En todas las partes Que se presenta Cuando está arriba En un escenario Lo da todo El grande El mejor El más popular El gran Alfredito Rodríguez Venga maestro Suénalo Adelante El horóscopo Tiene magia Tiene creyentes Y no creyentes Hay tantos libros Que hablan de signos Y que cautivan A tanta gente Y que te hablan De los amores Y del trabajo Y del dinero De la salud De las amistades De días malos De días buenos Acuario La inteligencia Y virgo Todo calor Imparciales Y armoniosos Y leo tan fuerte Como un león Y cáncer Es bondadoso Y piscis Es muy humano Simpáticos Generosos Y capricornios Organizados El otro día En una revista Me vi de pronto Sagitario Sagitario Que nadie te aguante Sagitario Palante Palante y palante El horóscopo Tiene magia Tiene creyentes Y no creyentes Hay tantos libros Que hablan de signos Y que cautivan A tanta gente Y que te hablan De los amores Y del trabajo Y del dinero De la salud De las amistades De días malos De días buenos Escorpio Escorpio Es apasionado Y aria Es desafiante Es rápido Es generoso Y tauro Firme Y perseverante Y libra Con mucha suerte Son justos Y balanceables Y géminis Muchas gracias Son optimistas Y muy sociables El otro día En una revista Me vi de pronto Que reflejado Porque decían Que tengo un signo Que se lo gana Muy bien ganado Mita caballo Mita persona Con arco y flecha Siempre luchando Se cae mil veces Contra la dona Pero a la vez Se va levantando Y yo pensé Yo no sé si creo El karma Me están retratando Y yo pensé Yo no sé si creo Pero caramba Me están retratando Sagitario Que nadie te aguante Sagitario Pa'lante y pa'lante Sagitario Que nadie te aguante Sagitario Pa'lante y pa'lante Vamos a caminar Venga la mano Mano pa' arriba Vámonos 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 Vamos Cano Yo sé que pueden más Vamos Canten conmigo Come with me Sagitario Sagitario Que nadie te aguante Sagitario Pa'lante y pa'lante Sagitario Que nadie te aguante Sagitario Pa'lante y pa'lante Vámonos Vámonos Que nadie te aguante Dale otra buena Parante y pa'lante Que nadie te aguante Vámonos Familia Este es un mensaje importante para padres o abuelos de niños pequeños o adolescentes. Según los expertos del Instituto Nacional de la Salud en los Estados Unidos, los niños que pasan mucho tiempo frente a una pantalla, ya sea de teléfono, tableta, videojuego o computadora, se les adelgaza el cerebro. En otras palabras, los envejece. Escucharon bien. En un estudio de 4,500 niños entre 9 y 10 años de edad, los científicos analizaron con resonancia magnética los efectos de la exposición excesiva a los artefactos electrónicos y descubrieron grandes diferencias de tamaños en jóvenes que pasan más de 7 horas frente a una pantalla. Las imágenes escaneadas mostraron un adelgacimiento prematuro de la corteza cerebral o el córtex, que procesa las informaciones enviadas al cerebro por los 5 centímetros. El adelgacimiento del córtex es considerado como un proceso de envejecimiento, pero los científicos todavía no tienen claro si eso es perjudicial o si tiene efectos nocivos a largo o mediano plazo. Siempre es recomendable buscar un equilibrio entre el tiempo frente a una pantalla y las demás actividades saludables para ellos, como por ejemplo la interacción con otros miembros de la familia, hacer deportes, aprender nuevas habilidades. Claro, pero soy el Dr. Marlon Hernández Canos, recordándoles hoy y siempre que usted se debe sentir seguro y sano. Cano. No te pierdas la próxima grabación de Clave Guajira, un guateque que no te puedes perder, con transporte gratis y la gran rifa de dos televisores de alta definición y muchas sorpresas más. Conviértete en un ganador llamando ahora mismo al 786-472-9583. La orquesta Timbalife será nuestro invitado de lujo para este gran guateque del viernes 20 de diciembre en Cano Health de Homestead. Llama al 786-472-9583. Este segmento es patrocinado por Cano Health. ¡Y viva la vida con Cano! ¡Que lo más hace no tiene cueva que José Cano se la tapó! ¡Se la tapó, se la tapó, se la tapó, se la tapó, se lo digo yo! ¡Que lo más hace no tiene cueva que José Cano se la tapó, 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 se lo digo yo! ¿Qué fue eso? ¿Una cueva? ¿Qué tapaste tú, muchacho? No, eso es lo que yo quiero que tú le respondas al grupo. ¿Cómo es que yo no tengo cueva? No, que tú tapaste la cueva. Que ya los más hace no tienen cueva porque tú la tapaste. Estás igual que Felipe Blanco, pero no sé cuál versión será. No, a mí lo que me encantó cuando tú pasaste para allá. Y me sorprendiste. ¿Te sorprendí? Y yo te quería sorprender cuando vienes para allá. Y tú te quedaste así como que ya, y ahora que hago yo, como siempre, no haces nada. Mira, mira, ahí se está produciendo. Ahí ya empezó a tirarme, ya empezó a tirarme. Es que ahora viene el tira-tira, por eso es que me pongo así. Ah, yo sé. Ahora viene el tira-tira con los mejores poetas del sur de la Florida. Los ilustres poetas que le dan brillo a este gran programa por más de 20 años en el sur de la Florida. Y eso nomás, ¿qué pasa? ¡En Clave Guaira! La doctora Álvarez, el equipo de Cano de Álvarez. El tira-tira cubano como la palma y el río, viene a llenar un vacío de naciente al meridial. Que él tira-tira en la mano de cada oyente se posa, y es como la mariposa, voladora de la herida, de la vida, que viene a curar la herida que ayer le causó a la rosa. Comenzamos otro viaje optimista en el camino. Comenzamos otro viaje que el optimismo interpreta para que versos y poetas se apoderen del paisaje. Comenzamos otro viaje que el optimismo interpreta para que versos y poetas se apoderen del paisaje. Comenzamos otro viaje que el optimismo interpreta para que versos y poetas se apoderen del paisaje. Gira Riverón enamorado Que no le gusta gastar Riverón enamorado Que no le gusta gastar Un día supo ligar Una mujer de su agrado Fueron a un cuarto apartado Oscuro como una cueva Con fin la pasión Se eleva y en el medio de la cita Se le apagó la bombita Y ahí mismo perdió la jeja Candela que pretendía Ser un hombre al 100% Candela que pretendía Ser un hombre al 100% La etapa del crecimiento La mantiene todavía Y Robertinho García Un poeta de nivel Se salvó sin un papel Del servicio militar Porque no pudo encontrar Gorra de la talla de él Hoy que se devuelta el ticket De la fiesta con mis notas Hoy que se devuelta el ticket De la fiesta con mis notas Con este grupo de idiotas El guaté que se va a pique La envidia es un alambique Donde bastante han bebido Porque estos que no han tenido La gracia de mi virtud Le abochonan a la hundia La música del fluido Cuando Candela nació Cuando Candela nació Se supo que la cigüeña Dejó una cosa pequeña Porque un niño no dejó Y cuando el padre lo vio Casi que se echa a llorar De terrible malestar Porque esperaba a un muchacho Y le dejaron un cacho De niño sin terminar El tira tira entre flores Y entre balas se levanta El tira tira entre flores Y entre balas se levanta Y es como Cuba Que canten bien de sus creadores Yo soy de esos soñadores Considerados sensatos Y estos poetas baratos Ni son jacas Ni son potros Porque unos ladran Y otros maullan Como los gatos Juan Antonio Es campesino Y a veces se pasa el día Haciendo una canturía Canta hasta por el camino Le canta al mango Al pepino A la yuca A los boniatos Para él las noches Son ratos Cantando el tiempo Se pasa Y cuando llega a su casa Canta hasta por los zapatos Manolito es un bocón Pero si rugen leones Manolito es un bocón Pero si rugen leones Le tiemblan los pantalones Juntos con el corazón Y el bulto de Riverón Panza con cienes peladas En estas luchas rimadas Cuando se revuelve el chasco Parece un ratón de barco Muenco de coger patadas Para hablar de Riverón Riverón no es poca cosa Si lo van a definir Habría que recurrir al caimán Y a la babosa Una mente lujuriosa Siempre con la mala idea Y entre ameba y jicotea Yo creo que Riverón Es la representación De lo que nadie desea Yo no sé qué voy a hacer Siempre que al programa vengo Yo no sé qué voy a hacer Siempre que al programa vengo Y alternativas no tengo Para las estrellas Yo fui a una clínica ayer Y vi a un superintendente Y me dijo frente a frente Mira, 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 mira Saquen de clave Guajira Riverón solamente A Robertico García A Robertico García Por encima de los ojos Se le colaron dos piojos Y uno Escaparse quería El otro dijo La vía Más rápida es por las cejas Y el otro le dijo Deja El viaje se me demora Si ayer me pasé una hora Para ir de oreja No le digan cabezón Mucho menos orejudo Mejor le doy un saludo Con Pablo a Riverón Yo sin embargo un horcón Sé lo que aquí se respira Es la décima que aspira Del corazón Lo más sano Y en la clínica de Cano Que suena clave Guajira